Les estaba diciendo, primero se hace lo que es la orden y limpieza de la obra, luego entramos a lo que es... Bueno, acá tenemos imágenes donde vemos situaciones. Una obra prácticamente tiene que estar limpia, porque muchas personas se podrían accidentar. En este caso, por ejemplo, si uno quiere hacer la limpieza, tiene que utilizar su respectivo guante, guante de protección, porque si no usa guantes, podría cortarse, un clavo se le puede incrustar en la mano, etc. Tiene que haber una limpieza completa de la obra. Aparte de eso, también hay otro tipo de obra, en un caso, en demoliciones. Cuando se tiene que demoler, prácticamente ustedes saben que es lo inverso de la construcción. Es una construcción, pero también es lo inverso. La demolición se empieza de arriba hacia abajo. En cambio, una nueva edificación se empieza de abajo hacia arriba. Entonces, cuando se hace una demolición, lo primero que se hace es retirar todos los artefactos de las instalaciones eléctricas y luego anular todo lo que es agua y desagüe. De tal manera que cuando se hace la demolición, no sucedan casos de electrocución y así todas esas situaciones o inundación, donde de repente rompen una tubería de agua o desagüe. Entonces, eso es lo primero que se hace. Entramos a lo que es el tema de lo que es orden y limpieza. El tema de orden y limpieza es un tema bastante elemental, básico, para todo trabajador, incluso para nosotros mismos. Y eso parte, digamos, de la cultura que hemos recibido en nuestras casas. Si nosotros nos han formado de una manera ordenada, limpia, metódica, eso lo vamos a llevar siempre por delante. Pero si hemos crecido en forma desordenada, no teniendo método, etc., lógicamente no vamos a llegar muy lejos y también estamos propensos a que nos pase un accidente. En el caso del trabajador de construcción, lógicamente la persona tiene que ser bien ordenada, tiene que saber dónde va a colocar sus herramientas, sus materiales, el trabajo que va a hacer. Tiene que tener espacio para poder trabajar. Caso contrario, él mismo se podría hacer daño con la herramienta, podría pisar un clavo, podría, digamos, chancarse con un ladrío o podría, digamos, embarrarse con la mezcla, etc. Uno tiene que ser ordenado, ordenado y en lo posible mantener limpia la zona de trabajo. Sin embargo, esta partida, generalmente en un presupuesto colocan limpieza de obra, es una partida que se desarrolla en todo el periodo del proyecto. Si el proyecto dura un año, en todo ese año tiene que haber mes a mes la limpieza de esa obra. Entonces, eso es lo que quiere decir la limpieza, ¿no? Ahora, como ya le digo, pues eso ya es una cultura que lo hemos venido desde chicos, desde niños. Hay muchas personas que son bien organizadas, bien ordenadas y bien metódicas, ¿no? Entonces, comparado con otra persona que de repente es un poco desordenado, quiere encontrar una cosa, no sabe dónde lo ha dejado, y total, etc., etc., ¿no? Pero sin embargo, la persona que es ordenada llega muy lejos, ¿no? No es por alabarme, no es por este... No es mi caso, no es mi caso. Pero sin embargo, quiero resaltar esto, ¿no? Yo tengo una sobrina que de niña, cuando iba al jardín, ya ella se organizaba solita. Ella, para el día siguiente, qué clase o qué, digamos, qué le iban a enseñar, ella ya ordenaba el libro, preparaba su mochila, preparaba su mochila. Yo, cuando lo vi la primera vez, a su madre le dije, ¿qué está haciendo, no? Está preparando sus cosas para mañana, me dice. Ella es así, me dice, ¿no? Yo no le he dicho nada, pero ella solita está haciendo. Creció la niña esta, creció, terminó, llegó a colegio secundario, igualito, seguía con esa forma. Siempre, siempre ocupaba el segundo puesto, ¿no? Segundo puesto. Nunca pudo llegar al primero porque siempre, siempre por ahí le aparecía, pues, la competencia, ¿no? Siempre se mantuvo en ese puesto. Terminó la secundaria, después de la secundaria, como tenía buenas notas, se fue de frente a la universidad, ¿no? Se fue a la carrera de odontología, ¿no? Ya terminó, cinco años lo terminó, ahora está haciendo sus prácticas, ¿no? En Ceramus, creo que me parece. Está haciendo sus prácticas ya. Tiene Cerum, ¿no? Cerum. Tiene recién 23 años, ¿no? Ha crecido de esa manera, pues, ¿no? Ha crecido de esa manera, ¿no? Es ordenada, es estudiosa. Es una cosa linda, ¿no? Cuando se ve que la persona es así. Pero no todos son así, pues, ¿no? Al menos yo no he sido así, ¿no? Y así, en fin. Entonces, es importante el orden y la limpieza. Bueno, ¿por qué? Porque los clavos, los ladrillos y otros objetos podrían causar daño a la persona, ¿no? El lugar tiene que tener una iluminación adecuada, ¿no? Tiene que haber señalizaciones, tiene que retirarse los obstáculos, los alambres, los fierros, etcétera, ¿no? Igualmente, toda la zona, digamos, de circulación en una hora tiene que estar bien señalizada, ¿no? Un proyecto grande es como una ciudad. Todos los trabajadores no podrían irse por donde les da la gana, ¿no? Porque de repente le pasa un accidente, ¿no? Porque están trabajando en esa zona, hay movimiento de maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que estar señalizado, ¿no? Entonces, eso se encargan las personas, digamos, los que colaboran con los prevencionistas, ¿no? Entonces, tiene que haber ese orden, orden y limpieza. Aparte de eso, también, una obra limpia, ordenada, permite, digamos, en este caso, al residente de obra poder visualizar, poder enfocar, ver las partidas que están atrasadas o adelantadas, ¿no? Porque si habría, pues, un cúmulo de desmonte, madera, etcétera, etcétera, no puedo visualizar, no me puedo, como se dice, orientar bien. En cambio, de esta manera, yo visualizo qué partidas estoy adelantada o atrasada para poder yo, como se dice, poner más punche en esa partida que estoy atrasada, ¿no? Y siempre, digamos, la obra debe estar limpia, ¿no? En lo posible, en lo posible.